Las tres de la mañana me dieron sin dormir No es raro que suceda desde que te vi partir Adornan tu recuerdo, la burla del reloj El humo del cigarro que no quema mi dolor ¿Duele el amor? ¡Oh sí! ¿Duele vivir sin ti? Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? ¡Oh sí! Duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos te perdí? Las tres de la mañana me vieron otra vez Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura que el negro del café Me fuiste y me juraste nunca, nunca más volver ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, 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 diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto ¿Cómo diablos, diablos, diablos te perdí? ¿Duele el amor? Oh sí, duele vivir sin ti ¿Duele vivir sin ti